Tanta luz salió de tu boca Y en mi mente quieren todas celebrar la perfección de tu cantar Y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón Si era tu púa que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros y mulatos que se inventaron el sol Tu voz es una hoguera, una hoguera encendida por el sol Tu voz hecha de arena, de arena de viento mar y ron Tu voz es una vela, una vela encendida por el sol Tu voz hecha de arena, de arena de viento mar y ron La 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 Tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente Y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar Tu voz es una hoguera, una hoguera encendida por el sol Tu voz hecha de arena, de arena de viento marilón Tu voz es una vela, una vela encendida por el sol Tu voz hecha de arena, de arena de viento marilón Tu voz es una hoguera, una hoguera encendida por el sol Tu voz hecha de arena, de arena de viento marilón Tu voz es una vela Tu voz hecha de arena Tanta luz salió de tu boca Y tanta voz de tu corazón Tanta luz salió de tu boca Y tanta voz de tu corazón Tanta luz salió de tu boca Y tanta voz de tu corazón Tanta luz salió de tu boca y tanta voz de tu corazón Gracias.